Y esta es una buena noticia, hasta un apartado del lugar del departamento del Chocó llegó un australiano para sacar a flota el talento de los nativos en una disciplina tal vez extraña para los colombianos, el surf. Para ello montó una escuela en la que los niños cambian las tablas de la cama que usaban para surfear por tablas profesionales con las que ya han participado en algunos torneos. Gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. Surfeamos con las tablas de las cámaras, volvimos al mar y surfeamos. Y después de terminar esa jornada tan feliz, ya llega el pensamiento de que cómo devuelvo esa tabla. Finalmente los papás se dan cuenta porque la colchoneta empezaba a podrirse por la humedad. Los chicos nacen acá en el mar y nacen en las canovas, entonces tienen un balance impresionante. Hace dos años el australiano Ryan Buta llegó al Chocó para observar ballenas. Ahí conoció a Néstor Tello, un guía turístico y surfista empírico con quien hoy comparte un proyecto. Uno de mis más grandes sueños es algún día poder ver un campeón de esos chicos. El Chocó tiene muchas olas, muchas olas buenas y tiene mucho talento en los jóvenes. Para mí ellos son los futuros del deporte de surf. Más de 70 niños en el Golfo de Tribugá llegan a la playa de termales para recibir clases de surf. Néstor es el profesor y Ryan, quien los visita varias veces al mes, es el encargado de gestionar los recursos. En Colombia el surf es casi desconocido. En Chocó, completamente desconocido. Gracias a ese esfuerzo, este niño desliza sus sueños en el Océano Pacífico. Yo me llamo Graviano y me gusta porque a mucho. Y Diana los está cumpliendo cada vez que las olas rompen con la playa. Quiero hacer surfista y darle clase a los niños de Chocó. Las clases de surf son como una cadena de favores. Aquí los más grandes son los encargados de entrenar a los más chiquiticos. Yo le pongo el alma a los surfistas del Chocó. Aunque viven en una de las veredas con más necesidades del departamento, con disciplina y esfuerzo se abren camino en un deporte poco reconocido en el país.